Carlos está hecho un manojo de nervios, se ríe solo, tiene deseos de tomarse algo alcohólico para poder superar este momento. Pero yo estoy tan contenta por ti, mi querido Carlos. Llegaste a ser líder, llegas al duelo final. Ya gané. Ya ganaste. Con esto ya gané. De todos modos, si no me contestaras las preguntas correctamente, no te vas con los bolsillos vacíos. Pero lo que queremos es que te lo ganes todo. Así que concéntrate porque te toca contestarme 10 preguntas en 2 minutos. Si no sabes la respuesta de una, dime paso y después volvemos sobre ella. Vamos a comenzar este duelo final. Carlos. México se encuentra en... América del Norte. Correcto. Es uno de los cinco distritos de Nueva York. Queens. Muy bien. Es conocido por las siglas AMLO. Andrés Manuel López Obrador. Así es. Sistema planetario que se encuentra en la Vía Láctea. Solar. Base increíble. Tiene tentáculos y arroja tinta. Calamar. Muy bien. Sexta letra del abecedario. G. A, B, C, D, E, F. Periodo de mil años. Milenio. Correcto. Así se llama a Kermit the Frog de los Muppets en español. La rana René. Sí. Vamos a ver. Causar gran cantidad de mortandad animal o humana. Des, dis. Si no la sabes, di paso y después pasa. Es el órgano encargado de controlar el cuerpo humano. Cerebro. Perfecto. Vamos por una que no me dijiste bien. Sexta letra del abecedario. F. Correcto. Esta es la última. Causar gran cantidad de mortandad animal o humana. Si me contestas esa pregunta. No puede ser, no puede ser. Di cualquier cosa. Empieza. Dis, dos, dar. No me hagas esto. Con R. Concéntrate. Causar gran cantidad de mortandad animal o humana. Dis, no. No me hagas esto. No, 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 no. Dos. Solamente piensa en eso. Das. Trata de probar palabras. Dos. No me hagas esto, por favor. No, una pista. Dar. Te quedan nueve segundos. No puede ser, llegué muy lejos. Sí, llegaste muy lejos y vas bien. No me hagas esto. Puedes decírmela. Des, der. Prueba cualquiera. Sol, sol, sol. No lo vas a creer, es una palabra que has oído y que sabes. Si es mar. Si es mar. Era la respuesta correcta, mi querido Carlos. No te vas con las manos vacías porque es que tienes dos vidas y esas vidas tienen un valor. ¿Quieres saber cuánto te llevas? Yes. Aquí está, te llevas 1,200 dólares. Rich事. s Illinois. Swagger down the street. With your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I wanna roll with you till the day I die. Hey. Swagger. Gracias por ver el video.